¡Suscríbete! 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 ¡Satanás me quería derrotar! ¡Pero del mismo! ¿No sabes que yo fui el que crucificé a Jesús? Y que públicamente recibí en tu cruz. Soy el príncipe de este mundo, pues le mostré el dominio de mi poder. Y tú, siendo tan peligroso, ¿crees que me vas a vencer? ¡Suscríbete! Pronto tengo treasucía o algo que le puse, que no podía ganar... En todo el del mundo, de la esposa de su Cristo... Si hoy pelea conmigo, ¿quién se vencerá? Y él le dijo Recuerda hijo mío, yo ya vencido. Y cuando tú peleas solo Es porque te apartas de mí Pero hoy te digo Levántate en un hombre Que sobre todo un hombre es Ponte la armadura para que pueda resistir Saca la espada del espíritu Que es la palabra que te di Y pelea, hijo mío Pelea sin temores Es cierto Satanás es el príncipe de este mundo Pero yo soy El Rey de la Reyes Y Señor de la Reyes Satanás es el príncipe En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Satanás es el príncipe En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Dime que ser fiel, 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 Dios Y no me dejará Que se ha pintado más de uno Que puedas jugar Sin contentación Si me quieres atacar Y la espalda me dará Y la espalda me dará Con poder y autoridad Satanás es el príncipe de este mundo Satanás es el príncipe de este mundo Satanás es el príncipe de este mundo En el nombre de Jesús 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 Satanás es el príncipe de este mundo Satanás es el príncipe de este mundo Satanás es el príncipe de este mundo ¡Vamos a la felicidad! ¡Vamos a la felicidad! ¡Vamos a la felicidad por vosotros y vosotros estaréis tranquilos! ¡Esos 1414! ¡Vamos a la felicidad!